Traigo un gallo colorado que jamás se me ha rajado en el ruedo del Palenque, en las ferias que ha jugado muchos gallos afamados han perdido lo valiente, la medida en la navaja pa' mi gallo nunca es nada, se la juega como quiera Dios le apuesto hasta la vida si se trata de jugarla, me la rifo con cualquiera las carreras de caballos y los naipes de colores para mi son pura vida y el amor que a mi me quiera debe ser sin pretensiones pa' que estén de mi medida Música Les pregunto a los señores los que son apostadores cuando ponen a su gallo Que si quieren les apuesto mi dinero y mi pistola, mi montura y mi caballo Las carreras de caballos y los naipes de colores para mi son pura vida Música Y el amor que a mi me quiera debe ser sin pretensiones pa' que estén de mi medida Música 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 Música